Pues venimos aquí con doña Mari para que nos enseñe cómo se hace la tostada raspada, pero primero vamos a aprender a poner el nistamal. ¿Qué puso ahí doña Mari en la cazuela? Agua y el maíz. Agua y maíz. Y ahorita sigue la cal. ¿Cuántos kilos de maíz va a poner a nistamalizar? Son 10 kilos. 10 kilos. Y agua más o menos, por otros. Casi el doble, ¿verdad? Sí. Unos 20 litros de agua. Yo creo que sí. Y la cal. Y la cal. Bueno, aquí ya le tiene usted el tanteo, ¿verdad? Como un puñado. ¿Y ese cómo se realiza? ¿Solamente se deja reposar o le tiene que prender fuego? Tiene que tener lumbre, no mucha. Porque si le pone uno mucha lumbre, se empieza a hervir y no queda bueno. Ah, ok. Se arrebata feo y no. Nomás, ¿cómo quiere decir que se calientita el agua? Que se mantenga ahí calientito. No dejarlo hervir, no debe de hervir. Ah, ok. Y es de estarlo cuidando para que no se pase. ¿Y cómo cuánto tiempo dura en que esté listo? Pues teniendo el buen alumbre, pasadito de media hora. Pasadito de media hora. Sí. ¿Y qué hace después? ¿Nada más le tira el agua? Aquí lo dejo. Ahí se queda con todo y todo. Ahí se queda, le saco la leña y se le saca la lumbre. Hasta que lo va a utilizar ya lo... Hasta ya cuando lo voy a lavar, ya me lo llevo. Y usted pone en instamal, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Qué es lo que va a hacer con ese? Para hacer tostada, raspada o tortilla. O tortillito. Muy bien. Si quisiéramos hacer este maíz para pozole, ¿es el mismo proceso? Para sacar maíz pozolero, ¿sí? Es igual. Nomás otro tipo de grano, ¿eh? Otro tipo, es más grande. Más grandecito. Y este se deja igual. No se deja hervir este... Este sí se puede dejar, que pueda empezar a hervir poquito, no mucho. Y ya lo vas tentando y ya cuando lo agarras y se hace que ya se le saca la lumbre. Y para el pozole, ya que está frío, se lava, se refriega en la coladera aquella, que queda bien limpio. A ver, Miguel, ¿a dónde venimos? Venimos a Doña Mari a hacer unas ricas tostadas. Unas raspadas. ¿Qué hora son? Son las 6 de la mañana. Muy bien. Doña Mari pone desde un día antes el instamal porque otro día lo lleva a moler y comienza desde muy temprano a hacer sus tostadas raspadas. Así que le madrugamos para venir a aprender cómo hace todo el proceso. Pues aquí estamos con Doña Mari, que nos va a enseñar cómo se hace el instamal. Y ahorita, pues, lo está enjuagando, ¿verdad, Doña Mari? Sí. ¿Para qué se enjuaga Doña Mari? A ver, platíquenos qué hizo hasta este momento. Porque queda muy... con lo de la cara, lo que suelta queda muy... todo eso era... Todo babosito, ¿verdad? Ajá, pues, tiene que quitar todo eso ahí. ¿Y cómo lo puso, a ver, el instamal? ¿Qué es lo que hace con el grano? Allá con leña en el... Le pongo lumbre allá y allá lo pongo con mucho agua, el maíz y luego la cal. Ajá. Y estánlo cuidando ahí, que no se pase. Hasta que no queda cocido. Sí, si tiene mucho alumbre, se pasa y no... no queda bueno. Y ya cuando está, se agarra y se... Se pela, ¿es para que se pela el maíz, se da? Se le gusta que se le quita la capita amarilla de la cal. Ajá. Y se le quita y... Y así es como queda bueno. Y pues, ya ahorita lo está enjuagando. Eso lo puso ayer, era en la tarde. Ayer, en la tarde. Y ya hasta ahorita en la mañana. Ajá. La enjuaga para llevarlo al molino. A moler. Estamos platicando de que va a ser 200 raspadas, más o menos, ¿verdad? Sí, de la mediana, sí, sale como 200. 200. ¿Son 10 kilos, me dijo? Sí, son 10 kilos de maíz. 10 kilos de maíz, por cuestión. Pero siempre hago mitad y mitad. Mitad mediana y mitad grande. Pues este es el proceso de nistamalización. Si fuéramos a hacer pozole, ya oyeron, un grano más grande, pero es el mismo proceso. En este caso, es para hacer masa. Y con la masa, se pueden hacer tortillas, sopa, lo que ustedes quieran. Pero aquí doña Mari nos va a enseñar cómo hacer tostada raspada. Un tipo de tostada especial de aquí del estado de Nayarit, pero eso vendrá en otro video. Ahorita vamos a ir a llevar la masa a moler al molino, porque como ven, pues es mucha, ¿no? Así que nos vamos a ir a una tortillería y ahí le muelen el maíz a doña Mari. Entonces no se pierdan el próximo video de cómo hacer estas tostadas raspadas. ¡Gracias!